¿Cómo me le va? Muy bien, gracias a Dios de esperándolos Qué bueno, sí señor ¡Tome! ¡Tome! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Va para el bar! Oscar Díaz, El Mono García, Maoniño, Jairo Carrión, Héctor García Estamos en Villanueva Parece estiércol de vaca Sí, ya Bueno, con la pesca del día ¿Hasta unas chancletas? Sí, ahí va un croc ¡Muy bien! ¡Va para el bar! ¡Suscríbete! ¡Ya! Bueno, estamos en Jordán, en el municipio de Santander. Está un poquito abandonado aquí porque la vía de acceso está cerrada. Se están poniendo placas huellas. Como vea tan bonito. En el medio de la nada. No te estreses, ya llegamos. ¿Sí o no? ¿Qué tal? Uy, vea, como zarigüeyas. Alex, ¿y cuál es la próxima? La más fría también está buenísima. Pagas una poca. Está como 42. Cuando abro es fuerte. ¿Está hirviendo esa mierda? Está caliente. Espera, espera, ya sé quién va. Yo sé quién es fluida para hablar. ¿Ustedes por qué no fueron? Pues la idea era el frente y la izquierda una vez para acá, ¿no? Yo me debo olvidar una para acá también. Chicos, chicos. Qué lindo, bacán. Bonito, ¿cómo nos fue? Muy bien, todos sanos y salvos. Ah, muy bien. Muy bacano. Oye, usted no tiene una pola a la mano preocupante, man. Venga, aguante. De forma automática. Gracias. Bueno, ahorita más cerdecito. Venimos para acá. Ahí está. Hola, bueno. Vamos a tomar el almuerzo. Nos hicieron mojarra. Mojarra, pollo o langosta. La mojarra que yo pedí por la encuesta de este señor. ¡Llegamos, muy bien! Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos, saludos. ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Suscríbete al canal!